Uff, 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 vale el punto lo veo abajo, así que yo creo que podríamos hacerla, podríamos hacerla sucia eh, de una vez se los digo, no estoy muy seguro pero, vale lo voy a intentar hacer bien, si no pues mira nos aventamos y ya está, vale es que las ruedas de atrás van justas, las de adelante no importan tanto pero las de atrás van justísimas eh vale hay que hacer tres de estos, pues como es costumbre de los creadores no basta con hacerlo una vez, ni dos veces, con tres veces hay que jodernos vale, vamos, vamos, vale, uff, uy, 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 vale, vale, lo tenemos, tranquilo, tranquilo vale vale bueno, 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 bueno nos ponen cajetas de unboxing aquí que la verdad no pintan uff nada, bien, nada pero que desgraciado eh, que desgraciado, si no fuera poco una finora te pongo un obstáculo ahí para que mira te vayas a tomar por eso, y la verdad no me quiero caer porque hacer esto otra vez es bueno, es complicado, es complicado no veas tú uy, 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 vale, vale, vale bueno, y esto como carajo voy a llegar allá abajo a ver, a ver, a ver, aquí ya me estoy confundiendo y creo que esto ni era así bueno, bueno, y ahora estos tubitos pero si no vamos a a poner drenaje ahorita, chaval uff, 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 uff no, 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 no uy, menos mal que aguanta este coche no, 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 no uff bueno, bueno, bueno pero este, este, este es que se le va, se le va, se le va, eh vale, vamos uy, 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 que se me va despacio, despacio imagínate caerme aquí, no, que jodido era con carrerilla o como no me jodas que no llego no me jodas que no llego vale, uy, menos mal menos mal chicos vale, y ahora aquí a donde hay que ir no me digas que es un maldito laberinto en serio mira, donde sea un laberinto me voy a cagar en todo este cabrón porque de verdad vale, es que la verdad no se alcanza a aprecian bien los fondos vale, bueno, parece que solo hay un camino vale, vale, uy, uy, parece que solo hay un camino, eh así que espero que sea por aquí espero que sea por aquí vale, dime vale, yo creo que voy bien, eh yo creo que voy bien madre mía este laberinto, eh ¿qué hay aquí? no me jodas que me he equivocado no hay por donde irse amigo, madre mía vale, vale, uy yo digo no, por aquí no es trampa otro ah, no, 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 no este si tiene por vale, el punto está allá y yo creo que si es por aquí, ¿no? quiero pensar que es por aquí vamos a tope vale, vale esto tiene pinta tiene pinta de que si es por aquí pero bueno, es que este creador la verdad es que muy bueno, eh muy bueno, la verdad vale, vamos, vamos a tope ¿qué? no, no, no pero ahí va bien, ahí va bien bueno, ya sabemos que hay que hacer creo que son dos pisos bueno, pues nada hacemos esto otra vez vale, vamos vale, vamos uy, 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 uy vale, vale problemas técnicos pero lo tenemos lo tenemos lo tenemos perfecto bueno, el primer piso ah, vale este ya me daría el punto ¿no? vale, dime que sí perfecto vale, y ahora vale, el punto creo que dice que está acá abajo sí, sí, sí efectivamente pues vamos y ahora subimos por aquí vale, vale vale bueno, mira me está gustando el parkourcito este uy, uy, uy con la nave espacial muy guapo por cierto pero bueno mira, caerse en estas cosas la verdad es que es tedioso porque es largo o sea, no es difícil pero tienes que volver a hacerlo y la verdad es que no apetece no apetece caerse vale perfecto tenemos esto vale, el punto vale, a donde nos lleva vale, bien, bien, bien más obstáculos por aquí pequeño salto uy uy pequeño salto vale y ahora el punto vale tiene pinta de ser por acá ¿no? no es que la verdad esto es hasta es un laberinto aéreo bueno aquí tenemos uy las aplanadoras uy, uy, uy qué bugueada qué bugueada chaval vale, vale bien vale, caminas por las aplanadoras vamos vale, vamos perfecto y mira como uy, uy no, no, no no contento con uno ni dos bueno esta bici se fue contento con dos se fue contento con dos vale, yo creo que esto ahora es por aquí la verdad no lo sé me la estoy pasando mira, la verdad es que me la estoy pasando bien en este parkourcito es difícil sí, sí, sí uy, uy, uy quería ver cuántos puntos llevábamos vale, 28 de 32 vamos a terminar esta carrera ha estado bastante guapa yo digo me voy a tardar más por como se veían las cosas pero bueno lo llevamos bien y ya está bueno, hay que hacer uno más de estos tendremos el siguiente punto le digo esto me sale para cinco videos pero no va a ser para uno para un videíto o dos videítos sea lo mucho pero más no creo solo que pongo ahorita algo más complicado bueno, ya lo estaré viendo ustedes estarán viendo esto pues ya cuando esté subido yo lo estoy jugando ustedes no se comen los fails ni mucho menos si acaso uno uy o dos pero bueno no se comen todos pero bueno tenemos esto esto me gusta esto me gusta es divertido divertido vale este es cuanto menos sencillo 29 puntitos uy ahora hay que subir hasta allá y hay que regresar yo creo vale pues vamos para arriba vale vamos vamos bueno bueno me equivoqué era para dar al revés pero bueno no pasa nada lo tenemos chicos vamos a terminar este parcursito bastante guapo bastante guapo punto 32 chicos y esto uy 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 una rampa como las que le gustan este creador mira que guapo que guapo no llego pero no llego hay que ir amigo 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 vale vale yo digo hay que ir directo pero esto es mira mira que guapo chaval que guapo pero bueno aprovechamos la miniaturita y listo vale esto simplemente es recto no quiero pensar que esto es invisible es recto y tal vale mira 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 y la miniaturita toda guapa toda guapa la miniaturita vale chicos pues ahora si vamos a terminar el parcursito por aquí está este creador youtube tomás tomás ten pero bueno vamos a terminarlo chicos esto bastante guay bastante chido pero bueno no me enrollo más chicos vamos a dejar el bellito por aquí espero que les haya gustado si se regalan un buen me gusta suscríbanse comente sugera lo que quieran con esto adiós